Ese que no le gustó. Adelanto exclusivo, lo va a hacer de la noche, mirá. Chicos, la verdad, no les puedo perdonar que hicieron todo el reggaetón con un camisón. Esa es una falta de respeto para todos. Muy dura. Algo que estoy re comprometida es con esto y agradezco a Marcelo y siempre a producción. ¿Entiendes? Obviamente lo evitamos de una forma para que no se escuche todo lo que dice Pampita. ¿Y por qué se pone a llorar? Porque después se pone a llorar fuerte. Dos personas.